Estamos participando en el seminario de ingreso en todas las facultades, trabajando con los estudiantes, con la idea de, por un lado, sensibilizar la temática de la discapacidad y la accesibilidad, y por otro lado, también hacer difusión de la Comisión de Accesibilidad de Derechos Humanos que tiene la UNED, como para que los chicos conozcan, sepan de qué viene el trabajo y en el mejor de los casos que se sumen. Estamos gratamente sorprendidos, la verdad, tuvimos un grupo con mucha participación y si hay algo que uno tiene que poder rescatar es que, la verdad, nosotros hace más de 10 años que estamos trabajando en la temática y el perfil de los ingresantes ha ido cambiando mucho, o sea, la gente está como más sensibilizada, tiene más herramientas para pensar la problemática de la discapacidad y tuvimos un taller muy interesante, muy rico, con un intercambio fluido, yo creo que ha sido muy productivo. El desafío de este año es poder avanzar fuertemente en el componente de accesibilidad académica, esto es que las formas de dar clases, de transmitir y de producir conocimientos sean accesibles, o sea, que podamos garantizar que aquellas personas que quieran acceder a esa formación, ese conocimiento, puedan hacerlo más allá de sus modos particulares o singulares de estar en el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!